¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy bien emocionada porque hoy les traigo una manualidad para este regreso a clases. Hoy vamos a hacer estas bolsitas que son como de algodón reciclables. Pueden hacer esta o un verdecito o un azul, el color que ustedes quieran. Y para eso necesitan unas bolsas. Si se fijan, este es como color hueso, pero ustedes pueden utilizar el color que ustedes quieran. Yo voy a trabajar con esta. Perdón mi voz, estoy un poquito ronca, pero ya saben que los quiero un montón y aquí me tienen haciéndoles videos. Y bueno, para esta bolsita vamos a necesitar ya sea pintura en spray o de esta normalita. Van a seleccionar el color que ustedes quieran. Yo en este caso voy a hacerla como que un rosa, súper fósfo. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar un pedazo de tape para marcar unas líneas. Puedes hacer una línea nomás, puedes hacer dos, yo voy a hacer tres. Lo que voy a hacer es que voy a poner el tape, más o menos lo voy a calcular. Aquí quiero el color, aquí voy a pintar aquí arriba. Luego voy a marcar aquí una rayita, pero pones tu dedo. Y después voy a poner aquí mi tape para guiarme. Esto me va a guiar para poder pintar la bolsa y que quede perfecta la raya. Y ya que colocamos el tape por encima, vamos a voltear nuestra bolsita y vamos a jalar el tape con fuerzas. Lo jalamos y vamos a ponerlo así. Lo vamos a ir pegando con mucho cuidado. Y ya que llegues hasta la esquina, lo vas a cortar con mucho cuidado, con unas tijeras, con lo que tú veas ahí. Yo lo voy a cortar con la mano. Y lo vamos a doblar muy bien. Si se fijan, nos quedó así, ¿no? El tape. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero aquí en medio y aquí abajo, ¿ok? Y bueno, ya que termines de poner como que todos los pedazos de tape, vamos a utilizar una pintura que es especial para tela, ¿ok? Bueno, primero vamos a poner nuestra pintura aquí en un platito. Vean nomás qué bonito color, es como que un rosa súper fósforo. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar poquita pintura con mi pincel y voy a empezar a darle brochazos a la bolsa donde no tenga el tape, ¿no? Para pintarla. Vean nomás qué padre se ve. Y bueno, ya que terminamos de pintar la bolsa, lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar los tapes. Y como tenemos que esperar a que se seque un buen de tiempo y para ahorrarme algo de tiempo, yo voy a sacar una verde que ya tenía, un verde limón y me encanta este color. Y lo que voy a hacer es que lo voy a quitar, le voy a retirar los pedazos de tape. Voy a empezar por aquí abajo. Y van a ver que va a quedar como que una raya blanca bien padre y súper limpia. Entonces, le quito el tape. Vean nomás. Vean cómo va quedando el blanco. Luce bien bonito. En vez de dejarlo todo blanco, le puedes poner como que otro verde, no sé, más fuerte o más clarito, como un menta, para contrastar esos colores. O lo puedes dejar blanco, ¿no? Es como tú quieras, pero yo lo voy a dejar blanco. Le quitamos bien los tapes. Y bueno, ya que le quitemos el último pedazo de tape, nos van a quedar las rayas blancas perfectas. Y ahora sí viene la parte divertida donde lo vamos a decorar como tú quieras. Yo decidí que le iba a poner unos pétalos, esos de mentiritas, de flor. Estos están blancos, pero yo los pinté verdes y otros rositas con estas pinturas de spray. Creo que voy a tomar el rosita para que, pues, sobresálga, ¿no? Y se vea más viva esta bolsa. Voy a tomar varias. Y ustedes ahí le van a dar la forma que ustedes quieran, ¿eh? Este, la verdad, es opcional. A mí se me antojó poner las rositas. Y las vas a pegar muy bien con goma caliente. Y ya que las acomodes más o menos como las quieres, pues, le vas a agregar, no sé, igual, perlitas, esto, pero, lo que tú quieras. Yo creo que le va un rosa, un azul, ¿no? Para que como que se levante el color, ¿no? Y ya que le pongas, también tenemos estas como diamantitos. Y le puedes poner como que alrededor, así como tú quieras. Y bueno, espero que les haya gustado bastante este video. Si se fijan, están bien bonitas. Y la verdad, están bien prácticas estas bolsitas. Yo ahorita voy a meter mi carterita, mis lentes, mis pinturas. Y, pues, ya me la llevo así y ya me voy. Si les gustó este video, recuerden suscribirse aquí al canal de Me Too. También a mi canal para que puedan ver video o no todos los jueves. Y también recuerden comentarme cuál fue la que más les gustó. Si la verde, la rosita o cuál hicieron ustedes, ¿ok? Nos vemos en el próximo video. Y les mando un enorme besote. Bye. Chau. 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 Chau.